La Teletón 2018 se llenó de magia este 17 de marzo durante la franja infantil, donde la escuela de danza Be a Dancer presentó el cuento Blancanieves y los Siete Enanitos. Adultos y niños se divirtieron durante la jornada matutina, donde también los cantantes de la banda salvadoreña Tónico 86 donaron su talento ofreciendo dos de sus recientes temas musicales, entre ellos la canción Todo Marcha Bien. Estamos muy contentos de ser parte de la Teletón, nuestra música hoy se convierte en un himno de esperanza, dijeron los artistas quienes se sumaron a este esfuerzo, para que miles de niños con capacidades especiales puedan obtener tratamientos de rehabilitación en Fonter. Con imágenes y reportes de Pamela Carranza, este es un informe de la prensagrafica.com.